Gracias. 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 Good morning, guys. Good morning. Good morning. Gracias. 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 Hi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Un momento creo que es que hay algunos que no puede entrar. No sé. Tengo que enviarle la invitación por acá. No sé. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Can you find an expression in Spanish for this idiot in hot water? Gracias por ver el video. ¿Frios? No. ¿Con el agua al cuello? Yes, that's all. Esa es. Esa es. Con el agua al cuello. No. 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 bueno as you can see in the title of the slide the new topic for today is the modal birds must have to and shoot yeah these modal birds are used to talk about obligation but first of all what is a modal bird do you know what is a modal bird no so i'm going to explain you a modal bird is a type of auxiliary bird that is used to express ability possibility permission or obligation yeah like uh some of these modal birds are for example like can like could like mike like must yeah like should these are some kinds of modal birds but today we're going to use the modal birds for obligation or permission one of those modal birds is the modal bird should should yeah you don't say the l in should yeah you don't say the l should we use the modal bird should for an advice or recommendation in in a formal way if you want to for example if you want to lose weight you should do exercise yeah this is like a recommendation that a person say to other person yeah like to lose weight to lose weight is perder peso so if you want to make a recommendation or give in an advice so if you want to make a recommendation or give in an advice no no saying is giving an advice 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 what is the meaning of advice in spanish up advice is eh 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 para dar una recomendación, ¿vale? Como cuando decimos, if you want to lose weight, you should do exercise. Si quieres perder peso, deberías hacer ejercicio. Or, by the other hand, he should read more. Él debería leer más. ¿Listo? Entonces, son recomendaciones o consejos que se dan de una forma muy formal. The negative way, or the negative form of should is should not or shouldn't. Should then. ¿Sí? For example, John shouldn't go to work if he is sick. John no debería ir al trabajo si está enfermo. And the interrogative form is, should I go to the doctor? ¿Debería yo ir al doctor? O sea, es como también para pedir un consejo, así como para dar. Ok, we have also the modal verb must. We use must to give commands or expressing obligation. Obligation. So, for example, you must do your homework if you want to get a good grade. Debes hacer tu tarea si quieres obtener una buena nota. El significado de este modal verb, de este verbo modal must, significa deber. ¿Sí? Deber. Tú debes, él debe, ella debe, nosotros debemos, ¿sí? Y se usa para expresar lo que es una orden o una obligación que se debe hacer. Esta orden, por lo general, viene de cosas que se dice la misma persona o que se refieren a la misma persona. ¿Sí? Una orden que se da entre personas y no desde un factor externo. Ya les explico mejor esta confusión, ¿vale? Que se da entre must y el otro modal verb que vamos a ver a continuación. Vamos, mientras tanto, a ver otro ejemplo. She must eat fruits and vegetables. Ella debe comer frutas y vegetales. She must eat fruits fruits and vegetables. Como pueden ver, un modal verb, tanto should, ¿sí? Como must, van de la siguiente manera. Colocamos acá un sujeto o un pronombre, después viene el must y ahí sí va un verbo. ¿Se acuerdan que yo alguna vez les dije, no podemos poner un verbo seguido de otro? Bueno, pues, esta es una excepción a esa regla y es que como es un verbo modal, ¿sí? Estos verbos modales son especiales, generalmente van seguidos de un verbo y para esto es que se usan. Ella debe comer frutas y vegetales, ¿vale? The negative form of must is must not or mustn't. Yeah, so for example, Mario mustn't drive if he is drunk. Mario no debe manejar si está a verbo. And the interrogative form is must I stop smoking? Te voy a dejar de fumar. And the last one of the modal verb for obligation is have to. And have to, the modal verb have to, is commonly used to express that an action is created by an external situation, ¿sí? Este modal verb have to se usa comúnmente para expresar que una acción se crea por una situación externa. Es decir, yo no tengo nada que ver con ello, ¿sí? Sino que es algo que me imponen a mí, que me imponen a mí a hacer. Como por ejemplo, tú tienes que hacer un reporte, una tarea. Pero de igual forma, have to y must son muy parecidos y son prácticamente similares y se usan prácticamente para lo mismo, para expresar una obligación o una orden, ¿sí? Como pueden ver, el must significa deber hacer algo. Por ejemplo, tú debes hacer la tarea, ¿sí? Y el have to significa tú tienes que hacer la tarea. Entonces son muy pero muy similares. Solo cambian en esa parte de la traducción y en otras cositas que ya ahorita les voy a explicar. ¿Vale? Pero prácticamente podemos usar alternados. Prácticamente podemos usar los alternados. Es decir, que para una oración como tú debes hacer tu tarea, podemos decir también you have to do your homework. Tú tienes que hacer tu tarea. ¿Listo? O incluso para una oración como las que están acá, you have to write the report for tomorrow. Tienes que escribir el reporte para mañana. También podemos usar must. You must write the report for tomorrow. Es muy similar. Estos ambos modal verbs. Otro ejemplo sería I have to arrive early because my bus is very strict. Yo tengo que llegar temprano porque mi jefe es muy estricto. And at the moment of using have to, take into account that the third person, he, she, it, use has to. Entonces hay que tener en cuenta también, y es otra diferencia del must con el have to, en que para la tercera persona, he, she o it, no usamos have to, sino has to. ¿Vale? Que es muy, muy similar. ¿Vale? No, bueno, no es similar, sino que es la forma correcta en que la estructura me dice que coloquemos oraciones siempre y cuando estas estén en tercera persona. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir, yo tengo que tomar, o yo tengo que viajar mañana, yo digo, I have to travel tomorrow, usando la forma común. Pero si está en tercera persona, como es él, tiene que viajar mañana, pues colocaríamos, he has to travel tomorrow. Esto por lo de la regla de la S que se coloca para la tercera persona del presente simple. ¿Listo? He has to travel tomorrow. Él tiene que viajar mañana. O por otro lado, otro ejemplo sería, My colleague has to fix the computer. Mi colega tiene que arreglar el computador. Si ven, acá también estamos hablando de una tercera persona, que es él o ella. La forma negativa es la siguiente, usando doesn't have to. ¿Listo? Doesn't have to. Maria doesn't have to go to work today to go to work. Today is her pre-day. Maria no tiene que ir a trabajar hoy. Hoy es su día libre. Bien, a continuación vamos a ver un pequeño video. En este video se ve mejor reflejado las diferencias entre una y otra, entre must y have to. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Ana María. Perdónme, perdóname la tardanza, porque es que aquí se nos fue la luz. Ok. Dale, no hay problema. Creo que se estaba yendo por ahí, si me comunicaron. Vale, listo. ¿Pueden ver el video bien? Sí, señor. Listo. ¿Se escucha? Sí. Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Ok. He must have to overslept again. Just to let you know, we have to record a video today. ¿Vale? Shit. ¡Ouuh! ¡Oh, finalmente! Sorry. There was a bit of traffic and I couldn't find my toothbrush. You didn't brush your teeth. Oh, I did brush my teeth. Ah, ok. Mientras que Filip estaba parando la alarma y quedándose un ratito más en la cama, yo he estado investigando. Y creo que por fin entiendo cuál es la diferencia entre must y have to, ¿vale? Así que si te parece, voy a explicártelo, ¿vale? Y me confirma si estoy en lo cierto. Right, ok. ¿Sí? That sounds good. Yeah, perfect. En primer lugar, creo que se usa más cuando hay una obligación, pero esa obligación es interna, es una obligación que viene de ti. Es algo que sabes que debes hacer, ¿vale? Pero que nadie te está pidiendo que hagas. Sí, sí. Yo diría, I must clean this house si yo me siento como mi casa está muy sucio y quiero limpiarlo porque me da mucho asco. It's a pigsty. ¿Cómo se dice a pigsty? Una pocilga. Es una obligación que me pongo yo. Ya, ok. Y entonces, have to también es una obligación, pero en este caso la obligación viene de fuera, es externa. Hay alguien que te está pidiendo que hagas algo y realmente no te apetece demasiado hacerlo. Y en el caso de no cumplir con esa obligación va a haber consecuencias. Sí. Yo diría, I have to clean this house today. Ok. Si alguien me ha dicho que viene una visita y alguien me ha obligado limpiar la casa. Por ejemplo, si Isabel me dice que viene la suegra, María. Uh, el algodón no engaña. Si nos puedes dar otro ejemplo. Ok, por ejemplo, I must visit my grandmother this week. ¿En qué situación dirías, I must visit my grandmother this week? Por ejemplo, si no la he visto desde navidades, ¿no? Ajá. Y tú te sientes como que quieres verla, ¿no? Sí, realmente quiero verla. Siento que tengo la necesidad de ir porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y cuando dirías entonces, I have to visit my grandmother this week. ¿En qué situación? Pues, por ejemplo, si tu abuela te ha llamado y te ha dicho, oye, Isabel, quiero que vengas hoy por la tarde a traerme mis galletitas preferidas, por ejemplo. Es una obligación externa, ¿no? Sí. Si no vas, va a haber consecuencias. Mi mamá estará triste si no traigo mis galletas favoritas. Debería mencionar que no es todo negro y blanco, black and white. ¿Ah, no? En inglés decimos black and white, no white and black. Hay muchos casos en los que puedes usar los dos. Por ejemplo, imagínate si estás en tu clase de inglés y tu profe lleva su jersey al revés, inside out, dirías a tu compañero. We have to tell him or we must tell him. Se pueden usar los dos. Como pueden ver, en este tipo de expresiones también se pueden usar alternadas, como ya les había dicho antes. Espera, quiero devolverme un poquito a los ejemplos que ponían antes. Hoy, por la tarde, a traerme mis galletitas preferidas, por ejemplo. Es una obligación externa. ¿En qué situación? Mira. Mira. Chicos, ¿están por ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, señor. El video se ve un poquito de trabajo, pero sí. Ok. Bien. Pero se alcanzó a ver algo, ¿cierto? Ahí se alcanzó a ver bien la explicación. Sí. Bueno, entonces recordemos, ¿cuándo se usa most y cuándo se usa have to? No es en todos los casos, ¿cierto? No es siempre y únicamente, pero entonces recordar mayoritariamente cuando usamos most y cuándo usamos have to, siempre que lo vamos a usar, sobre todo cuando estamos hablando de yo, yo tengo que o yo debo, ¿vale? ¿En qué situación se usa most y en qué situación se usa have to? ¿Alguien me puede decir? Most. ¿Tiene el most y tiene una obligación importante? Vamos, Gabriela, perdón, Mariana me explica most y María Fernanda have to, ¿vale? Most es cuando uno tiene una obligación de uno, no de cualquier persona que se la da, sino que uno mismo. Muy bien. ¿Y María Fernanda have to? Y el have to proviene de una obligación que le dan a uno, que uno muchas veces no le apetece hacerla, entonces sí, ese es el have to, no viene de uno mismo, sino de otra persona. Muy bien, excelente. Un oficio, oficio, oficio. Exacto. Una obligación externa, ¿no, profe? Sí, una obligación que alguien más te impone o que tú no quieres hacer y más es como una, algo que tú quieres proponerte hacer, ¿sí? Como que yo debo hacer ejercicio o yo debo ir a tal parte o yo debo hacer tal cosa, ¿vale? Y yo tengo que hacer es porque alguien más me dice que lo haga, ¿vale? Porque, pues, yo no es que quiera, sino que prácticamente tengo que hacerlo. ¿Listo? Un momento. Bien. Listo, pero seguimos con el video, que hay más ejemplos para que detallen bien este tema. Tenemos que decirle, o tenemos que decirle. Se puede usar los dos. ¡Bien! Bien, bueno, gracias por... No, pero espera, que quedan otros puntos que he anotado y que quiero que me confirmes. A ver, no todo va a ser tan fácil en esta vida. Perdón. Eso es muy raro. Ok. Vale, mira. Mask se suele utilizar al hablar de normas o leyes. Como en los aviones, ¿no? Cuando te subes a un avión, los azafatos que te dicen por el megáfono. Los azafatos suelen decir All electronic devices must be turned off during take off and landing. No serían have to en esta situación. Vale, danos algunos ejemplos más, por favor. Por ejemplo, students must wear blue socks. Dogs must be kept on a lead. Or passengers must wear seat belts. También he visto que must se puede... Esto se puede usar también para lo que son las reglas del colegio, ¿no? Como por ejemplo, students mustn't eat during the class. Los estudiantes no deben comer durante las clases. ¿Vale? De utilizar para dar recomendaciones, ¿no? Is that right? That's right. Yes. Por ejemplo, si tu amigo tiene la vista un poco cansada y necesita ir al oftal... Ophthalmólogo. 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 En inglés? The optician. Pues le puedes decir You should go to the optician and get your eyes checked. Pero si ves que tu amigo está tan ciego como un murciélago, as blind as a bat, pues le dirías You must go to the optician. If you don't, you're gonna have an accident. It is a must, ¿no? It is a must. Se utiliza mucho. Yeah. If you go to London and try a fish and chips, it is a must. It's a must. O otro ejemplo. You must read this book. It's fantastic. It changed my life. Or that film is a must see. Yeah. Or this book is a must read. Okay. El último punto, ¿vale? Que tengo para must, es que must se utiliza para hablar de posibilidades, ¿no? Pero son posibilidades que son casi seguros, cien por cien seguros o casi seguros. Por ejemplo, ¿dónde está Isabel? Si no está en casa. Si no está en casa. She must be shopping. No, at the gym. Ella debe estar comprando o debe estar en el gimnasio. Si ves alguien que está conduciendo un cochazo descaputable, a convertible car. Si no, dirías, wow. ¿Que dirías? He must be rolling in it. He must be rolling in it. He must be- Tiene mucha pasta. Yes. Si alguien te cuenta algo muy sorprendente, le dirías, you must be kidding. You must be kidding. You must be joking. Si sales por la mañana y todo está bromeando, ¿qué dirías Isabel? It must have rained last night. It must have rained last night, exacto. Ok, crystal clear, thank you so much. Vamos a consolidar todo lo que hemos aprendido en un poco de práctica, ¿no? Ok, vale, pues me voy a poner las gafas porque no veo otras en un burro. I don't see three in a donkey. Ok, let's begin. Ok, I get up early tomorrow, I have a business meeting with my boss. ¿Qué colocarían ustedes? I get up early tomorrow, I have a business meeting with my boss. Must. 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 Muy bien, I must get up early tomorrow. Ok. Ponle cuidado, dice, I get up early tomorrow, I have a business meeting with my boss. I have a business meeting with my boss. ¿La obligación es interna o es externa? Es interna. Interna. Pero nos comenta que tiene un negocio, una reunión de negocios con el jefe. O sea, es algo que... Es externa. Tiene que hacer o que debe hacer porque quiere o porque de pronto se ve obligado a hacerlo. Tiene que tener eso en cuenta. Claro, sería have to. Y... Have to. Definitely. Vamos a dejar las respuestas ahorita, porque pues como empezamos un poquito tarde, les estoy robando tiempo de la pausa, ¿vale? Para que vayan a... Tienen su pausa. Entonces ya nos vemos. ¿Listo? Tiene que hacer. All right. Ahí, sí, tío. ¡Gracias!